todo quedó todo quedó con su trompeta está subiendo todo cuando entró la novia pero miradme es la que llega uno a pensar cuando a mí me ganaron cuatro días había caminado pero éramos dos ahí no entraban con guía yo entré en arizona a cantar sonora no el donde entró aquel es con guía en un grupo de personas y llega un guía ahora sí grabamos a todos chavalones aquí nomás comiendo carne de gato aquí matamos una vaca y aquí estamos comiendo qué estamos comiendo en guiche un pescado más que este pescado en el destino de ratón ya hay bar que es muy pesado jajajajaja es eso yo hubiera quedado ahí neta ese bato ya andaba cansado ahora pues chavalones aquí andamos compa aquí andamos descanso una semana me dijo ya entre 15 días estás entrando está bien sal está bien sal pues está bien sal está bien sal está bien sal pues yo como que le da yo un poquito como que le falta le falta un poquito de sal a la neta como ya no andamos a trabajar con esto entonces es que te fijas nadie te solo la muchacha lo que hacen pues con tal de que vos no te sientes absolutamente solo pues me animaron pues como que ahí están putas si te llegan a agarrar en la noche wey y ese día llegue en el levantón y no me levantaron pinche raytero ahí voy muchachito quédate ahí ahí estaba yo en la 10 en el levantron wey ahí es donde se desespera uno wey llegas a pensar ya cruzaste solo wey ya te pasaste frío te espantaste de noche wey ya estás en el pinche raytero 10 minutos llego pasan 10 minutos no llega pasa una hora no llega wey y no me levantaron a las 8 de la mañana a los 4 días y encima del levantón wey me entregué ya no aguantaste el wey encima del levantón llegando en el levantón llegando ya no aguantaba yo llegué a las 3 de la tarde encontré medio botillito de agua de un solo me lo eché y con ese medio botillito de agua tiene 6 años que comer con los cuates también no, 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 no no, 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 no como dice que frita chichas de nada como está para que no haya que quitar tu chinchas a qué es donde está ya ven no, 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 no no, 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 no no, no, no es porque dice que es que está chinchas de nada no, no, es lo que es pero sí dice que es ya, no son como yo que iba a ser cuando hicimos toda aquella chingón pinche carne de venado es todo el pinche lomo no es suavecito me el lomo del venado suavecito me el lomo del venado suavecito y agarramos la carne de la pierna ahí quedaron nomás una pierna